Este verano promete ser uno diferente y es que regresa a la Universidad del Este, un campamento donde los participantes aprenderán a diseñar videojuegos, producir videos y multimedios, hasta la investigación de escenas criminales, entre otros. Para ofrecernos más detalles del UNED Tech Summer, nos acompaña Indraní Fuentes, directora de verano de la Universidad del Este. Buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La Universidad del Este siempre con buenas actividades para el público, ¿no? Sí, siempre tratamos de mantenernos actualizados y tratar de llamar la atención de los estudiantes, de los niños y de los jóvenes que tienen intención de identificar sus vocaciones. Este año, este verano, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a integrar disciplinas un poco distintas, ¿no? Desde videojuegos hasta la investigación de escenas criminales. Sí, pues mire, esto es un proyecto con la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas y también la Escuela de Ciencias y Tecnología, los programas de ingeniería y los programas de justicia criminal. Igual el programa de comunicaciones. Nosotros actualmente hicimos una alianza, ¿verdad?, con la escuela y trabajamos, los profesores de ingeniería nos ofrecen diseño de videojuegos, ¿verdad?, en el área de programación, además robótica, tanto para niños como para adolescentes. Por otro lado, también ofrecemos Filming para estudiantes que quieren aprender a hacer cortometrajes, anuncios, producción de video y también estamos ofreciendo CSI para aquellos estudiantes que están interesados en carreras en ciencias forenses. Y esto también, particularmente esta, me parece que puede crear conciencia sobre lo que es el cuidarse, ¿no?, y estar pendiente más en un mundo donde hay tanta criminalidad, ¿no? Pues mira, sí, nosotros nos ha visitado agentes de ICE para dar charlas a los jóvenes sobre crímenes cibernéticos, trabaja el cyberbullying y les enseñan, educan a estos chicos, ¿verdad?, en todos los peligros que pueden existir si no utilizas bien, ¿verdad?, el internet, las redes sociales, las herramientas que tienes. ¿Cómo las personas se pueden comunicar con ustedes para obtener mayor información, fecha, lugar, etcétera? Mira, sería del 1 al 26 de junio, que vamos a estar trabajando con los chicos, pueden acceder a través de la página de la Universidad del Este, www.suaham.edu.es o al 257-7373-2117. ¿257? 7373-2117. Así que ya lo sabe, otra de las tantas opciones, pero esta ciertamente muy única para sus hijos en este verano. Hay tantos padres que empiezan a romperse la cabeza desde ya, ¿qué voy a hacer? Mire, si puede darle educación en este verano, ciertamente los va a ayudar a que puedan identificar dónde seguramente está su futuro. Indraní, gracias por estar con nosotros. Saludos al licenciado Maldonado. Gracias. Vamos contigo, Mardelis. Gracias.